Durante los últimos años, las personas han presenciado el constante declive del universo cinematográfico de Marvel, tanto en la pantalla como detrás de Scenes. No solo hemos visto decepciones en taquilla, fracasos y desastres en streaming con Disney Plus perdiendo cientos de millones de dólares al año debido a que todas estas series de Marvel en Disney Plus siguen decepcionando y fracasando, también hemos visto cómo siguen enfocándose en personajes y líneas argumentales que a la gente no le importan y que han fallado una y otra vez en los cómics. Sin embargo, continúan impulsándolos con el único propósito de la política de identidad y la diversidad, según Kevin Feige. Pero también hemos visto algo que no veíamos mucho en el pasado, estamos viendo grietas en los cimientos, estamos presenciando el caos detrás de escena, vemos a personas siendo despedidas, vemos cómo los proyectos tienen que ser completamente reescritos, proyectos que se estancan a medida que cada vez más personas comienzan a cuestionar qué puede hacer Kevin Feige para salvar esto y si en este punto todavía puede hacer algo para salvar el barco antes de que se hunda. Parece que van de desastre tras desastre. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borjas, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? Y ahora estamos escuchando sobre más caos detrás de escena en términos de los guionistas para las próximas películas de Los Vengadores, después de que Disney hiciera grandes anuncios diciendo vamos a traer este tipo, vamos a traer este otro. Y parecía que tenían todo planeado, pero muy silenciosamente parece que estas personas han sido, bueno, despedidas. Y todavía no tienen reemplazos, obviamente. Hay rumores de que los escritores de la dinastía de Khan y Secret Wars han sido despedidos. Los escritores de Quantum Mania y Loki, aparentemente, han sido despedidos de las películas justamente mencionadas anteriormente. Y quiero dejarlo muy en claro, el hombre que escribió Quantum Mania no tendría que trabajar nunca más en su vida de él. La persona que escribió no solo Loki, sino también el multiverso de la locura, tampoco debería estar trabajando para Marvel en las próximas películas, menos de Los Vengadores. Parece que ha habido algún tipo de ruptura y hay cambios llegando detrás de escena en Marvel. Un nuevo rumor afirma que tanto Jeff Loveness, guionista de Quantum Mania, como Michael Waldron, escritor de Loki y el multiverso de la locura, ya no van a trabajar en las próximas películas de la dinastía de Khan y de Secret Wars. En octubre se reveló que Michael Waldron, escritor de Loki y multiverso de la locura, había sido seleccionado para escribir Secret Wars. Y Deadline incluso señaló que en marzo de 2023, Waldron renovó su contrato con Disney y Marvel Studios, a pesar de que Bob Iger mencionó la baja calidad de las producciones recientes. El medio ya había informado anteriormente que Loveless escribiría la dinastía de Khan en septiembre de 2022. Parece que ambos podrían haber sido, como decirlo, invitados a abandonar las instalaciones. Tenemos algunos informantes que, para ser justos, bueno, algunos de estos informantes han acertado y otros han equivocado mucho en el pasado, pero tenemos algunas personas que dicen lo mismo. Esto viene de My Time to Shine Hello y dice No se contratarán guionistas para la dinastía de Khan y Secret Wars hasta que terminen las huelgas, pero deberían ser Phil Lord y Christopher Miller. Estoy bastante seguro de que no soy la primera persona en sugerirlos y por una buena razón. En Across the Spiderverse manejaron 280 variables de Spider-Man, 95 de las cuales son personajes únicos y con nombre. Además del villano, las escenas de acción, desarrollo de personajes, humor, drama, romance y por supuesto, el concepto del multiverso. Ellos son perfectos. Ahora, cuando se le preguntó si tanto Loveless como Waldron estaban fuera de la dinastía de Khan y Secret Wars, My Time to Shine Hello simplemente respondió Sí, pero este no sería el único que hace dicha afirmación. K.C. Walsh, yo lo voy a decir así, lo puedes ver en pantalla si no, si te molesta mi Open English, también se le preguntó si Loveless y Waldron estaban fuera o no. Y el informante respondió Sí. ¿Por lo que he oído? Sí. Esta no es la primera vez que circula un rumor sobre la, vamos a decir, eliminación de Loveless de la que sería la dinastía de Khan. El insider Jeff Snyder informó en mayo durante una aparición en The Hot Mic Show de John Rocha Esto no está confirmado, mi fuente dice que Jeff Loveless no trabajará en la dinastía de Khan y que fue descartado antes de la huelga. Cuando se le preguntó qué significaba esto, Snyder respondió Jeff Loveless, merecido o no, recibió muchas críticas por sus guiones y sí, parece que van en otra dirección de lo que dice mi fuente. Este rumor surge cuando casi todos los estrenos de Marvel Studios y The Walt Disney Company han fracasado en taquilla. Creo que a estas alturas no hace falta entrar en detalles sobre ese tema, ¿cierto? Ya sabemos todo lo que ha perdido Disney en lo que va de 2023 y todo lo que todavía le queda por perder. Gente, hasta acá el video, si te gustó regalanos un rico like y dejanos un comentario que como siempre es muy bien recibido, suscríbete, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau chau. 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 Chau.